¡Suscríbete al canal! De la vida, presidente, para seguir el instinto, hay que dar el paso, hay que darlo ya. Disfrute más bebiendo menos. Por la calidad de su uva, presidente le da vida a tu bebida, naturalmente. ¡Burger Boy mete un golazo con su balombazo para celebrar el Mundial! Disfruta los deliciosos paquetes balombazo Burger Boy con todo el refresco que quieras y diviértete como nunca. ¡Hay cientos diferentes! Si quiere estar dentro del Mundial, que no le saquen la tarjeta roja. Pague todo con su tarjeta Vancomer y participe en el sorteo de más de dos mil televisiones a color de bolsillo. Para que no se pierda el Mundial, esté donde esté. Cada voucher firmado es una oportunidad de participar y ganar. Pague todo con su tarjeta Vancomer y quédese dentro del Mundial ganando una tele de bolsillo. En Hermanos Vázquez tenemos tres opciones comodísimas. Trece, diecinueve o veinticinco pagos. Si decide la opción veinticinco, solo sesenta y nueve al mes por esta lavadora automática con tres ciclos. Dos velocidades, tres niveles de agua y temperatura y tina de acero porcelanizado. Comodidad Vázquez. Conte Cate juega en el Mundial La mata con el pecho y la domina La mete al área chica y tira gol Conte Cate la número uno La volaba zumbando Conte Cate juega en el Mundial Ahora recomiendo una anticaspa mucho más eficaz que Head on Shoulders. ¿Estás bromeando? Es el nuevo Head on Shoulders con fórmula mejorada. Claro. Ayuda a eliminar la caspa más rápido. Hasta en siete días menos. Y sus nuevos humectantes tratan a tu cabello más suavemente que nunca. Me encanta. Nuevo Head on Shoulders. Cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Oiga, ¿está usted pensando en comprar casa? Ajá, sígame. Ya no lo piense más y apúrese porque aquí las casas vuelan. Mire qué espacios, qué acabados. Cabe toda la familia. Y me dan el mejor financiamiento. Venga a Villas Cosmos por Avenida Jan González a unos minutos del Bosque de Aragón. Esta nadie me la vuela. Venga a Villas Cosmos y aparte su casa con dos mil nuevos pesos a cuenta del enganche. ¿Y tú ya te prendiste? ¿Qué? Prendete los Mundialistas Mundet. Son 24 pins con los equipos del Mundial para que los prendas en la ropa o en tus cosas. Canjea cada uno en el camión repartidor por cinco cocholatas y dos nuevos pesos. ¡Colección a los Mundialistas Mundet! ¡Están bien prendidos! La mejor jugada está en Hermanos Vázquez. Televisor importado. 700 líneas de resolución. Enorme pantalla con recuadro que le permitirá ver dos partidos simultáneamente en el próximo Mundial de Fútbol. De cuatro mil a dos mil quinientos noventa. Súper oferta. Televisor importado de Japón. Portátil de color ochocientos noventa. ¡Anótese un gol en Hermanos Vázquez! Montana, con su calidad internacional, rompe fronteras. Por eso, Montana, mi sabor es internacional. Su cuenta. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué no le saquen la tarjeta roja? Pague con su tarjeta Bancomer. Y participe en el sorteo de más de dos mil televisiones a color de bolsillo. Para que no se pierda el Mundial. Esté donde esté. Calaboucher firmado es una oportunidad de participar y ganar. Pague todo con su tarjeta Bancomer y quédese dentro del Mundial ganando una tele de bolsillo. ¡Bancomer! Todo el sabor y la calidad de siempre de Carta Blanca. Carta Blanca, ahora en un nuevo envase. Más moderno, más dinámico, más a tu gusto. Disfruta el fresco sabor de Carta Blanca, ahora en su nuevo envase. Es para ti. Carta Blanca. Calidad premiada y certificada. Me duele aquí. Es que tienes el pecho congestionado. ¿A qué te daré? Y solvón para niños. ¿Cómo? Bisolvón lintus para niños. El efecto de su fórmula exclusiva penetra hasta lo más profundo de sus pulmones para suavizar las flemas y ayudarlas a salir. Si el pecho congestionado le da tos, bisolvón lintus para niños. Alivia el pecho congestionado y acaba con la tos. Compañero trabajador, si tu empresa generó utilidades, una parte te corresponde. Nombra a tus representantes para integrar la Comisión Mixta de Participación de Utilidades y vigila la correcta aplicación de este derecho. Ante cualquier duda o inconformidad, acude a las autoridades fiscales o laborales o a Flores Magón 44, Colonia Guerrero, en México, Distrito Federal. Campaña Nacional de Participación de Utilidades. Congreso del Trabajo. Con esa habilidad enorme, cambiándose para la izquierda, venciendo al portero que se... Todo el sabor y la calidad de siempre de Carta Blanca, ahora en un nuevo envase. Más moderno, más dinámico, más a tu gusto. Disfruta el fresco sabor de Carta Blanca, ahora en su nuevo envase. En Veracruz somos buenos para los refranes, así que jugué el perico y me gané este coche. ¡Nos sacamos un carro! Sí, con los refranes del millón. Aquí en Guadalajara el perico sí, tícleo. Es el mero rico. ¡Rasca y gana con los refranes del millón! Además participa hasta en ocho tómbolos. Gran final, premio mayor, dos millones de nuevos pesos. Han tenido que pasar miles de años para que tú seas parte de la historia. Total gas. Lo tienes todo. Bueno, casi todo. Pero alégrate porque ahora ya tienes Free Day. Y es que nunca, en ningún tiempo, se habían reunido los mejores platillos y las más deliciosas bebidas en el ambiente que a ti te gusta. Este es tu momento. Vívelo en Free Day, donde tu historia no cambia, se hace más divertida. La mejor jugada está en Hermanos Vázquez. Televíder importado, color, control remoto, entradas para audio y video, 181 canales y menú en pantalla, de 2200 a 1395. Y la video con formato VHS y control remoto de 1650 a 999. Anotece un gol en Hermanos Vázquez. ¿Qué es el video? Vítajamos a vosotros en la posición. Estamos en el invitado a los aeronálogos. ¡Ostras! 650 a 999. ¡Anotece un gol en Hermanos Vázquez! Alemania y México tienen algo en común. Encuentran en Zico la combinación ideal entre placer y seguridad. ¡Ostras! El примерно éxito la combinación ideal entre placer y seguridad y seguridad. Condones zico. Sí convienen. Zico. Sí convencen. Está vos. Hoy nos reconoce. Hoy nos reconoce. Hoy somos así Hoy y siempre Raleigh es el cigarro Romario Solo Helados Holanda podía traerte el álbum Usa 94 Llévatelo por solo 3 pesos Y cara sobre con 5 estampas autoadheribles por 1 peso ¿A qué no tienes esta? Hola, te invito a la Holanda Centro Universitario Grupo Sol La excelencia con crédito educativo Bachillerato y preparatoria 15 licenciaturas Infórmate en Avenida Cuauhtémoc Número 56 O a los teléfonos 588-3782 Y 578-7815 Centro Universitario Grupo Sol Los únicos con crédito educativo para todos Atlas lanza su nuevo sistema de crédito Crediatlas Con Crediatlas se adquieren fácilmente Las mejores marcas y los mejores precios Crediatlas Efectivo crédito Venga a Atlas y haga efectivo su crédito a 13 meses Atlas Especialistas en confort y descanso A mí me dijeron que iba a hacer este comercial con gente normal Pero no sé qué pasó No sé por qué me mandaron a estos tres Pero ni modo No lo puedo ¿Por qué te sientes un bicho raro? Los artistas a las patadas con eres El amor sí puede ser un juego Héroes del silencio El espíritu del rock and roll ¿Y tú? ¿Quién eres? Hoy disfrutamos Hoy estamos unidos Hoy creamos Hoy somos así Hoy y siempre Raleigh es el cigarro Abones La belleza del mundo Diariamente Más de 100 millones de mujeres En alguna parte del mundo Están usando productos abones Todos con la misma calidad 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 internacional Ya que sólo con calidad Hay belleza Prestigio internacional Con calidad garantizada Abones La belleza del mundo Este gordo Anda repartiendo millones de nuevos pesos Pégale al gordo Y llévaselo ¡Le pegamos! Ahora me siento como una estrella Pégale al gordo Y llévaselo Ráscale a tu billete Y si aparecen tres cifras iguales Esa cantidad la ganas al instante Pégale al gordo ¡Pégale al gordo es de película! ¡Qué rico! ¡Ese gordo está de banquetazo! Pégale al gordo Y quématelo ¡Lo pegamos gordo! Pégale al gordo Y quématelo De los diez años después En 1993 Por primera vez en su historia El Infonavit otorgó intereses a los trabajadores cuentahorristas 3.55% arriba de la inflación 9 millones de ahorradores de un solo golpe Infonavit Ahorro para el retiro En este mundial Un golpe de vista Puede ser tu golpe de suerte Todo por Teneriza ¿Recuerdas este mensaje? Mi papi Es el mejor del mundo Él es muy divertido No sé Últimamente he tenido problemas con papá Ah, definitivamente me voy de la casa El viejo no me entiende Ahora comienza a entender al viejo ¿Qué razón tenías papá? Esta historia continuará toda la vida De lo que hicimos toda la vida Toda la vida Toda la vida Pica en segundo lugar Y por lo tanto Jugará en Dallas Contra Suecia Así que Por Televisa La copa del mundo Volvemos en un momento Y los cánticos árabes espléndidos Aquí regresamos En este mundial Un golpe de vista Puede ser un golpe de suerte ¿Dónde vamos? Permítanme explicarlo Imagínense que estamos viendo Un partido del mundial Ajá Y de repente En la transmisión Aparecen rápidamente Las imágenes de tres jugadores ¿La viste, Gaby? No, oye, no Porque esto pasó muy rápido ¿Cómo lo va a ver? ¡Ese es el chiste, Gaby! Tienes que estar muy pendiente ¿A qué horas van a aparecer, José? Esto nadie lo sabe Puede ser durante el partido En el medio tiempo O en los comentarios finales Pero antes Tienes que escuchar Un sonido de alarma Que te va a avisar Que muy pronto van a aparecer Pero vamos a seguir viendo A ver si la tina ¡Ay! Ahora sí le di Ese, ese es tag ¡Ya! ¡Perfecto! Ese es tag ¿Ya veis? ¿Ya veis? Y bueno, y después De identificarlos, ¿qué hago? Pues llamas al número Que aparece en la pantalla Al final de la transmisión A partir de ese momento Solo tendrás dos horas Para decir Quienes son los jugadores Que viste Si la tina es a los que salieron Participas en un sorteo Para ganar un automóvil Por cada partido del Mundial Hay 52 automóviles Y muchos premios más ¿Y si tengo alguna duda, José? Entonces llamas Al 160-22-22 Y ahí te las quitas ¿Y mi cena romántica? Olvídate de la cena romántica Tenemos tiempo Ahí está el Mundial No te quedes fuera de... Ve el Mundial por Televisa Identifica y llama Un golpe de vista Puede ser un golpe de suerte Bien, continuamos aquí en Washington D.C. En la casa de los fieles rojos El próximo 4 de julio A las 10 de la noche Comienza El Vuelo del Águila Una apasionada historia de México Bien, amigos Continuamos aquí en Washington Y vamos a Llevarles nuevamente El gran gol de Uguairán Que define ese partido Y que meta Llevarle Llevarle Los mejores, aquí estamos y nos buscan, allá vamos, arrasamos, enchilados, somos grandes. México es, acción, pega duro, no te cierres, juega fuerte, que resumen tan bombado, en la puerta somos reyes. México es, acción, duro. México es, acción, duro. México es, acción, duro, no te cierres, juega fuerte, que resumen tan bombado, en la puerta somos grandes. México es, acción, duro, no te cierres, juega fuerte, que resumen tan bombado, en la puerta somos reyes. México es, acción. México es, acción, duro, no te cierres, juega fuerte, que resumen tan bombado, en la puerta somos reyes. México es, acción, duro, no te iría. México es, acción, duro. ¡Gracias! 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 ...ofensivas que han dado espectacularidad al principio de este campeonato mundial y que hoy tendremos la oportunidad de ver a este ataque contra golpes del equipo de Noruega en contra de la defensiva de la selección nacional. La Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ...símpre refrescante. ¡Gracias! ¡Símpre Coca-Cola! ¡Sácatelas! ¡Bájatelas! ¡Cánatelas! ¡De los paquetines a mesa! ¡Sácatelas! ¡Sácatelas! ¡Cuántelas! ¡Cuántelas! ¡Cuántelas con los pisapiedras! Con los hipersónicos, con Don Gatti, su panquilla y con Scooby-Doo. ¿Qué? ¿Cómo se gana? ¡Ja, ja! ¡Te lo dejo de tarea! ¡Pájate lo imagines! ¡Pájatela! ¡Solo con cafetín en esa mesa! Vamos a demostrar que la nueva videocasetera VHS de Sony mejora lo que reproduce. ¡Demostrado! Nueva VHS de Sony mejora lo que reproduce. Es un Sony. México. Millones de corazones te estamos apoyando jugada a jugada. UMEX. Excelencia en calidad mundial. Hay tanto que decir sobre Douglas. Hay pastillas con acción vaporizante. Otras acaban al instante con el peor aliento. Y Douglas en azúcar. Pero sobre todo, Douglas es irresistible. ¿Buscabas algo? ¡Sí! Nuestros Douglas. ¿Y tú qué esperas? Se va, se va, se va, se va, salen en el estadio. Identifícate con la pasión del gol en el Mundial 94. Expresa tu identidad nacional. Vibra con México. En el Mundial 94 estás presente. Identifícate naturalmente. La pelota regresa, 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 vuelve a tiempo y el gol. Yo pensaba que de ese lugar, ni quién se acordara. Pero cuando necesité de un crédito de Nacional Financiera, lo encontré en mi propio banco. No cabe duda. Su respaldo es un hecho. El apoyo de Nacional Financiera es un hecho en México. Jorge Campos es sin duda el mejor portero. Tiene elasticidad, malicia, visión de Campos. Y un temple que le da seguridad a todo el equipo. Con visión lo hace irse siempre al ataque. Pero, tiene un punto de eso. Le ataca fuerte a los Doritos. ¡A el ataque! Doritos, ahora con delicioso extra queso. Con ese sabor, cualquiera se va al ataque. ¡Ya dame, brody! ¡Doripitito! Doritos, el punto débil que todos tenemos. Bienvenido. En este programa aprenderá cómo hacer bote con hojas de palmera. Volveremos después de estos anuncios. Primero tome una palmera. Nadie le gana a la energía de Energizer. Energizer, Energizer, la pila que sigue. Y sigue. Vamos, que ya va a empezar el partido. ¡Ahí vienen! ¡Muchachos, acá! ¿Ustedes en las Coca-Cola? ¡Llévenme a mí! ¡Espérenme! ¡Woohoo! ¡Llegaron las Coca-Cola! ¡Siempre quise ver un Mundial! ¡Yo para mí! ¿Estás bien? Es que me emocioné un poquito. Siempre en el Mundial, siempre Coca-Cola. ¡Llévenme a mí! ¡Llévenme a mí, cocholatas! ¡No, tu mierda! ¿Saben por qué las quiere? Porque tienen un país y un número, y si logra asignarle a los primeros 16 lugares de la lista oficial de la FIFA, se puede llevar la copa millonaria de Coca-Cola con una bolsa de 10 millones de nuevos pesos. ¡Pues a destapar! ¡Pero exige siempre tus corcholatas! ¡Sí! ¡Y que no pegan patos! ¡Juega la selección Bimbo! ¡Avanza Larguiño! ¡Se desliza! ¡Sombrerito! ¡Pichichi hace una chilena! ¡Valles deja la portería! ¡Ataca! ¡La selección Bimbo avanza! ¡Gan Bimbazo y gol! ¡Pichichi lo celebra! ¡Bimbo gana el sabor! Ponte Cate juega en el Mundial La mata con el pecho y la domina La mete a la área chica y tira gol Ponte Cate la número uno Ponte Cate juega en el Mundial Yo me dedico a la industria del calzado La producción es muy importante porque si ando yo ahí adentro no tengo que venir a contestar el teléfono Contesto ahí y ya sé si es una llamada que tengo que salir y si no, ahí mismo lo resuelvo Ponte Cate no es caro porque tienes la llamada a tiempo porque una llamada depende de cerrar un negocio concretar una cita Tú debes de traerlo siempre Yo podría definir que Ponte Cate es seguridad para mi negocio para mi familia y para el patrimonio Hay un nuevo mundo tecnológico And the winner is usted Samsung presenta Winner Videograbadora con cuatro cabezas y control de imagen rápido lento y cuadro por cuadro Televisor de 29 pulgadas con Pixel Y la tecnología para toda la vida Próximamente El vuelo del águila Una apasionada historia de México Tiempo Regresamos aquí a Washington Fernando Schwarz estaba tratando de entrevistar aquí atrás a Jackie Charlton pero pues normalmente no da entrevistas así que esto se vuelve algo difícil Bueno pues Roberto la perspectiva en la segunda parte podría ser en función de los hombres que decida Miguel Mejía Barón que deban de entrar para darle mayor profundidad al ataque mexicano Así es México tiene que tener unas quizá pocas variantes pero hay que variar de alguna manera pueden abundar en los tiros de media distancia que en este momento lo que yo he sentido es que les ha faltado potencia o ha sobrado distancia para poderle hacerle daño Creo que la distancia de Ambrisa es más corta pero no puede acercarse tanto porque la línea defensiva del equipo de Noruega marca con mucha fuerza entonces hace falta probar e insistir y otra salida puede ser la de Marcelino Bernal quizá la de Misael Espinosa lo que sí es importante destacar es que México está atacando y que Noruega está atacando dentro de sus estilos distintos muy distintos muy acoplados a la característica de jugadores que tiene De acuerdo aquí Jorge Campos ha llamado tanto la atención que durante este medio tiempo la señal internacional envía un amplio reportaje con Jorge Campos les ha llamado mucho la atención por cierto que buena intervención de Campos en aquel cañonazo a boca de jarro que controló mostrando lo que siempre que no se vence cuando la distancia parece muy corta y el tiro es muy potente estamos en Televisa regresamos aquí a Washington regresamos aquí a Washington Existe un balón con la firma de Jorge Campos el balón oficial de McDonald's el mejor del mundial ven a McDonald's por tu balón con McDonald's pide la emoción del mundial ¿quién fue el primer hombre que llegó a América? bien ¿y el segundo? ¿quién fue el primer hombre que pisó la luna? ¿y el segundo? porque en la vida como en los negocios las oportunidades son de los que llegan primero venga ya su Skytel el primer sistema de comunicación vía satélite imagínese qué va a pasar con el segundo regresa el verdadero hombre auténtico atrevido seguro de sí mismo le gusta sentirse limpio fresco y muy hombre y sabe cómo conseguirlo descubre la nueva imagen de Brut de Fabergé el regreso de los verdaderos hombres por fin vamos a enfiar algo espero que sea delicioso algo muy refrescante tranquilos no se desesperen miren va hacia el refrigerador lo está abriendo a un lado a un lado no puedo creer nada silencio es que se creen Coca-Cola Coca-Cola siempre recomendada por cubos de hielo en todo el mundo siempre Coca-Cola no sé si Roberto y Javier si ya quieres tu primer auto y lo quieres ya pero ya y quieres pagar solamente 37 por cada mil nuevos pesos de préstamo lo que tú quieres en el Atlántico es posible crédito automotriz Atlántico tu auto en el Atlántico es posible el caso de César Luis Menos 97 final 7 el tris ganador esta noche 797 si jugaste directa gánase con el 737 par final 37 final 7 el tris ganador esta noche 737 jueves 35 de la tarde los argentinos tratarán de refrescarse tomando leche búlgara televisión azteca más mundial que nunca no 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 para los que gustan de mujeres con un instinto animal. De mujeres felinas, mujeres de garras y hombres de mucho peso. Las Gatitas de Porcel, viernes 10 y media de la noche, Canal 13. Las cosas más extraordinarias ocurren cuando se descubre la música clásica. Disfruta con tus hijos. Regálales clásicos divertidos. Michael Jordan, el mejor jugador de la NBA. Siete títulos consecutivos de campeón anotador, líder en robos. Tres veces campeón con los Toros de Chicago. Dos medallas olímpicas de oro. Número anterior, 23. Actual, 45. Tiene el promedio más alto en la NBA. Más de 10.000 puntos en su carrera. Un genio del básquetbol. El mejor jugador del mundo, Michael Jordan. La leyenda continúa... ...en televisión. ...en televisión azteca. Una dama llena de sensualidad. Un caballero lleno de elegancia. Un payaso con mensaje social. El pez grande le da prau prau al chico. Humorcito corazón. Un programa con sensualidad, elegancia y mucho contenido social. Jueves 10 y media de la noche, Canal 13. Este martes, se abre el expediente de un crimen que aísla al hombre del resto del mundo. Islas Marías, muros de agua. Se unieron para formar un castigo cruel y terrible. Las colonias penitenciarias. Islas Marías, muros de agua. Expediente 13-22-30. Martes, 10.30 de la noche, Canal 13. Para tomar la mejor decisión, hay que estar bien comunicado. Por eso ya está aquí la clave para usted. Beeper. El más sencillo y moderno receptor de mensajes para estar siempre en contacto. Dele el teléfono de Beeper y su clave personal a clientes, familiares y amigos. Para que le llamen y envíen sus mensajes desde cualquier lugar, hora y teléfono. Y en menos de 30 segundos, vía satélite y por una estación retransmisora de radio, usted recibe en su Beeper el mensaje claro y completo, a través de un sonido o vibración, según usted lo decida. Además, con Beeper, pagando desde 3.65 pesos diarios, recibe un número ilimitado de mensajes. Solicite su Beeper al 236-130 en el DF. Desde el interior del país, al 915-230-6130. Por introducción, aproveche. No pague activación y reciba un mes de servicio sin costo. Beeper es comunicación para todos. Maravillas del mundo. La muralla china. El Taj Mahal. La Venus de Nilo. El cuerpo del último. Brandi Viejo Vergel. Que ha maravillado...